Que nos aguanten un ratitito, vamos a rifar dos concesiones. A ver, ¿comieron bien? ¡Sí! Y a ver... Como dijo Fidel Castro, lo que pidieron era cero antes. Decirles que vamos a rifar dos concesiones. ¡Sí! 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 Son... ¡Sí! Para los taxistas, no para concesionarios. ¡Sí! Son para taxistas, para choferes de vehículos. ¿Están de acuerdo? Levanten la mano a los que estén de acuerdo. ¡Sí! Así me gustaría en las elecciones. No, con la mano levantada. Y... El tema va a ser nada más que esté la persona aquí y que le demuestre al secretario de gobierno y al secretario de la CEDAT, a Juan Carlos, que son... Es, si les parece bien, y después, como lo planteamos, haremos en enero, nos reuniremos con ustedes y haremos una propuesta que nos va a ir bien y van a estar bien. Ni un ciclo de costo en enero. Ni un ciclo de costo en nada. A ver... ¿Te lo dirías a acabar los otros premios? Es que, a ver... Vamos a depositar los que ya salieron. ¡No! No me puedo decirte quién es la propuesta. Esa no fue propuesta mía. No, no les digo de qué porque lo apedrean después. No la vamos a echar con los que faltan, que no tuvieron nada. Hay que demostrar... Se ve la solidaridad del grupo, güey. Y nada más, habrá que demostrar que quien salga, que sea operario, que no sea concesionario. Y ayúdenme, en enero nos juntamos nuevamente. Le voy a pedir a Sergio, a Juan Carlos y a Gustavo, que en enero nos juntamos y vemos los pendientes. Hay que ir bien. Vamos a sacar adelante el estado bonito. Hay que se comprometan conmigo, que me ayuden a hacer las cosas que tengo que hacer. Y muy agradecido por este gran gremio. Que... Nos respeto. Nos quiero. Y tengo compromiso con ustedes. Gracias. Estamos comentando que la persona que sea la que gana, tiene que estar aquí. No puede haber un representante. ¿Está bien? Levanten la mano los que estén de acuerdo. Nunca habían tenido nada. ¿Verdad que estaba buena la comida? ¿Está bien? ¿Está bien? Lo voy a sacar. ¿Les parece bien? ¡Sí! No voy a sacar la mano, pero voy a sacar. Si la persona que saquemos es concesionario, que sea honesto y diga, no voy. Al primero, Leopoldo Alonso Torres, número 2336, que es concesionario. No juega. ¿Están de acuerdo? Levantan las manos los que estén de acuerdo. Libre de uniones de gabinete, chicas. Libre de uniones de gabinete, chicas. Libre de uniones de gabinete. No puedo sacarle café. Gabriel Calviño Michabas, ¿es concesionario? ¿Es concesionario? ¿Están de acuerdo? ¡Sí! ¡Levanten la mano para que no haya duda! ¡Soy chica! Rafael López Guzmán, quince, diecinueve. Rafael López Guzmán, quince, diecinueve. Rafael López Guzmán, quince, diecinueve. Vamos con otros compañeros. Número 3.842, taxi 3.018. José de Jesús Morales Soledad. ¡Nunca ha llegado tan rápido! ¡Que es bueno! Es taxista. ¡Es turista! ¡PPP! Gracias. Número 3.924 Eleazar Delgado Esparza es concesionario. ¿Es concesionario? ¿Están de acuerdo que no? Levanten la mano Ya se les está quitando la fuerza Juan Número 38.36 Juan López González Juan López González A la una Juan López González Taxi 1452 A las 2 A las 3 ¿De acuerdo? ¿Están de acuerdo? Oye, abren la mano si están de acuerdo Número 2.558 Fernando Carrión Gámez Es concesionario Es concesionario Es concesionario Es concesionario ¿Es concesionario Marino? Pal衆 ¿Cruz Nazimo? A las 3 Plane Pállas No daughters La idea es ayudarle al gremio. Otra mano. Dos mil seiscientos treinta. José Villalobos Villaseñor. Nunca había acudido tan rápido a un servicio. Otra mano. La misión no me deja. No, no, gracias. Muchas gracias y se lo agradezco. Decirles que a los tres compañeros que se han ganado una concesión, que son operadores, la indicación es a Luis Lozano, donde han dado. Ya se fue, ok. Acá está, señor. Que les ayude para que puedan conseguir el crédito, para que puedan comprar su unidad y para que puedan tener la cuenta. No se vale venderla. No se vale venderla. Es un matrimonio de familia. Como a todos los que quisieran tenerla. Con esa idea. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!